Salmo responsorial para este domingo 4 de febrero de 2024, quinto domingo del tiempo ordinario. Vamos a realizar todo el salmo para que tengas una opción más de cómo realizarlo en la celebración litúrgica o en la Santa Eucaristía, cualquiera de las dos que tengas para este domingo. Y el salmo que nos corresponde el día de hoy está muy sencillo, es el salmo 146, alabemos al Señor nuestro Dios. Entonces, tiene tres respuestas, tres estrofas y nada más, está bastante sencillo. Vamos a hacerlo en la forma 2 que yo les estoy enseñando. Diría más o menos así. Alabemos al Señor nuestro Dios, alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha construido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor nuestro Dios. Y bien familia, este sería el Salmo 146 del domingo 4 de febrero de 2024, que corresponde al quinto domingo del tiempo ordinario. Y espero que te sirva, que lo puedas utilizar. Recuerda que no necesariamente lo tienes que hacer así. Puedes usar la forma 1, que es el modo tradicional. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha construido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor nuestro Dios. O puedes modificar la entonación, la melodía en las terminaciones del responsorio. ¿A qué me refiero? En lugar de hacer, alabemos al Señor nuestro Dios, podríamos hacerlo así. Alabemos al Señor nuestro Dios. Y evidentemente, las cadencias y decadencias cambiarían en las estrofas. Ejemplo. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. La única dificultad de esta forma modificada, que es la forma 1, modificando las terminaciones melódicas, es que hay que aguantar el tono arriba, como lo hice en la parte. Y a los dispersos de Israel los ha reunido. Es como lo único complicado. Si lo hacemos sencillo, no es tan complicado. Pero bueno, utiliza tú el que más te convenga. Yo te recomiendo que lo hagas con la forma 2. Alabemos al Señor nuestro Dios. Creo que es muy sencillo. Alabemos al Señor nuestro Dios. Porque es hermoso y justo el alabarlo. Y además como que tiene, esta forma tiene como más sentido en cuestión de cómo sube, baja, sube, baja. Y suena, suena bien recitado. En fin, yo te lo dejo aquí como una opción. Utiliza la forma que más te convenga. Pero dime si este salmo, si este ejemplo de cómo hacerlo, se me fue. Si esta forma que yo te recomiendo, esta recomendación te sirvió. Déjamela aquí en los comentarios. Y nos vemos la próxima semana. Como ya lo saben, a la misma hora, el miércoles, a las 12 del día, tiempo de la Ciudad de México. Ya puedes encontrar el salmo para el domingo que viene. Paz y bien. Saludos y bendiciones.